el secan está jugando alabirri lol lol tío lol que ha pasado que se está desapareciendo el google amigos que pedo con eso wey aquí hay car mira esta latina wey esta latina en la ventana hermano wey ah tu ya encontraste car dices de healing y de paredes no tengo ni una bueno si tengo dos botes no te sobra una car wey de casualidad chales que mas tenemos por aqui chavas aviso si encuentro algo pared glue nice uy una vss pero eso no se puede man ya anda matando gente ya ojala se pudiera usar la ballesta en serio porque es que creo que la aprendí a usar hace unos cuantos días y doy unos quechos maravillosos para esa cosa a lo monstruo no en serio es como tener la habilidad de moco pero sin tenerlo la habilidad de moco ah por lo de la sangre no si 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 es cierto eso si tiene razon man potiquin creo que hay uno ahi eh hay uno ahi hay uno ahi eh eh que dices pero dale 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 ay este oh no vamonos vamonos si subes el video por favor corta la parte del gato jajajaja era el gato vamonos a lootear a a marble aunque ya va a cerrar pero no hay pedo tenemos que encontrar otro sniper y tenemos buen healing y nos va a quitar muy poca habilidad asi que no hay pedo me tocó con el secan ir a pues huele a broccoli uuuh mejora we que chaleco tengo ahorita nivel 2 nahi ya tengo nivel 3 chaleco tengo come on oook go yo sinceramente creo que en este modo no te sirven tanto los cascos bueno en esta dinámica no te sirven tanto los cascos los cascos un ketchup siempre revienta la sniper o bueno si es cierto creo que si pero creo que la cara alguien con casco nivel 3 le quita como 198 bueno es que pasa así la cual zona mi cabezona hasta que por fin alguien que se va a alburear ya me p40 la pinche zona la pinche sofia huele necesito sniper me voy a morir me pedo que nos quite vida de todas formas si alcanzamos we ay no se nos va a quitar de uno y aparte tengo ep tengo 103 dp así que he alcanzado más busca busca va a agarrar mucho healing de todas formas ya encontré mucho healing yo tengo ya 13 we una car we pero una car y se encuentra una cara aquí we en los suministros hay que buscar suministros ahí siempre te dan lanzapapas o sniper o groso no cuentan si no no cuentan obviamente vamos que después nos morimos y morimos de yo soy listo y me voy a llevar el carrito la muerte más fail de freefire es morir por un loot ah bueno con que no atropelles a nadie creo que estamos bien si no hay pedo que es eso que es eso que es eso hay un men no 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 aquí no hay nada aquí no hay nada nada de nada es que esto no tiene sentido en las partidas normales uno se encuentra un montón de caras tiradas y nadie las usa pero cuando quieres jugar con el sniper ya se está bien horrible esto hay un men hay un men hay un men aquí wey mi gato está tirando cosas wey se ve negro gracias por el follow gracias por el follow no verga no le di no le di hola no sé quién está ahí pero había alguien había alguien que estaba yo persiguiendo no 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 como que ya valimos no digas cosas faderos pasa buenas noches buenas noches buenas noches gracias por pasar aquí gracias por tu reideo nos vemos después y y y te digo a ver si a ver si luego te te regreso el host van en nos vemos no 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 corre 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 o préstame el sniper o préstame no no te creas vámonos no déjala déjala vámonos vámonos a buscar el sniper hay que buscar en los loots güey venga 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 es bien triker si es que es bien triker güey es que no le di ni una soy malo pero malo let's go let's go ah en tu directo güey la como las alaska gamer simón compa vámonos 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 ahorita encontraron uuuy m279 hermano hay un silenciador aquí para tu sniper compa y hay alguien aquí está en en así que cuidado y había otro había otro loot ¿no? ¿dónde está ese? ¿dónde estará el otro loot? tengo miedo corre 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 tú tranquilo yo nervioso ¿ya agarraste el silenciador? sí 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 ya lo tengo dale dale uy bueno sí 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 güey y güey no tengo no 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 muchas gracias pero Eric aquí hay uno aquí hay uno no ma que es esto aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno dale dale ¿llevas kill? ya mataste a alguien no mataste a nadie ahí hay uno no este men este men tuvo que caer eh préstame el sniper préstame el sniper voy a hacer algo aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno aquí hay car me gilé me giléo me giléo rápido ¿dónde está el otro? aquí hay uno aquí hay uno güey no no nuskull nuskull valen los nuskull no 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 dale dale corre corre no te acerques tanto no te acerques tanto por si las dudas güey por si no es un tryhard que no sigue las reglas digo es que digo si valían los nuskull eh ahí hay uno ahora si vamos por la tina Gerson está haciendo trampa oh no yo creo si está haciendo trampa nos vamos a sartén a la verga y ya a ver voy a agarrar el honguito mira esta es la tina esta es la tina en la ventana hermano ¿dónde? ¡sí! no le quité 196 le quité 196 trae casco nivel 3 y ya se van Se ando moviendo, se ando moviendo Se ando moviendo a alguien Ten cuidado Cuidado, la tina está gileándose Mira, aquí hay uno Se ha virado Me quedan 12 Bueno, tengo balas Ten cuidado, en esta casita de aquí, 165 En este de aquí delantito está la tina Así que Cuidadito, chaval Es que me lo voy a acercar Y le voy a meter un nusco Ojo, ojo, el nusco En serio, tenemos que matar gente O si no, no vamos a tener balas Si se puede, we Solo hay que saltar y sobrevivir Aquí hay uno, aquí hay uno, hermano Aquí hay uno, aquí hay uno Oh, se puso pared y todo, todo tryhard, ¿no? Si, we Bueno, le di Eh, eh, eh Me anda dando de cazuelazos este, we La había dado una, la tina Eh, espérate, espérate Tú, ayúdame con este, we Que anda haciendo trampa ¿Qué? ¿A sartén? Anda haciendo trampa Mira, ya me está disparando con otra cosa, we Dale, mátalo, we Dale, we Mátalo ya ¿Quién es? ¿Quién será, we Para banearlo? Se va, se va, se va, se va, se va Mátalo para saber quién es, we Ay, no sé quién es No, no, no Es que si tuviera fusil Lo mato ahora mismo Estoy presidiendo a Sartek Dale, dale Tú síguelo, tú síguelo, tú síguelo Saludame, dice Güey, ¿quién puso mina, we Les dije que no se valía esa madre, we Dale, we Dale, dale Si se puede Top 7, we Si te la rifas, we Me voy a calmar, me voy a calmar Voy a jugar medio calmadito Sí, we ¿Cuántas balas te quedan? Cinco No hay pedo, no hay pedo Tú síguelo Súper calmado Tú nomás da vueltas, we Por todo el borde y ya Y Ok Murió Tina ya, we Quedan 4 Ay, no sé Pero estoy con puto mierda Quedan 5 No, no, digo 4 Porque literal Aguanta, aguanta, aguanta Dale, dale, dale Si se puede Si se puede Ahí todos que se están dando No mames Dale, we No Yo soy pacifista Ay, no Y luego con la skin que traes, we Si pares pacifista Corre Ah, we Ya sacó la sartén Este, we Corre, we Tú sigue corriendo Pero ponte la cazuela Para que corras más rápido Eh, mira Ese we Ese we Anda disparando con otra Es Creo que La O Sv Es Ya Tú deja que se maten, we Quírate No 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 Vale Ya, ya, we No 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 No